Bueno pues hoy les vengo a enseñar, vamos a pasar lo que son estas plantitas de tomate Las voy a pasar ya a un lugar más grande Esta es la planta de tomate donde tengo mis tomates ya grandotes Entonces las voy a pasar a esta otra Porque se está quedando pequeña y va a dar más tomates Esa es una gran diferencia, esa es como de menos de un galón Esta es como de 3 o 4 galones, ya está un poco dañada, están viejas pero me sirve Entonces lo que vamos a hacer es que le he puesto un poquito de tierra aquí Abajo, tiene un poquito de tierra Ella tenía de hace años, del año pasado Tiene sus cosillas allá Y la vamos a sacar de acá del otro Que es acá Vamos a tratar de sacarla Lo que ha hecho es que no le he echado mucho Mucha tierra hoy Tiene mucha agua Y aquí lo que vamos a hacer es darle un pequeño masaje Entonces para que aflojen un poco las Lo que son las Este tomate como ya lo vemos Yo digo que ya está Podemos tratar de quitarlo, ya está maduro Como ustedes lo ven Digamos que sería nuestra primer cosecha Me gusta el olor de los tomates recién cortados Entonces acá tengo Este que es para el jardín Todo propósito Pues lo que yo he visto en tutoriales de jardinería Que es bueno cubrir un poco más arriba De lo que tiene de tierra en este momento Entonces Le vamos a ir poniendo Un poco para cada lado Y eso pues Y aquí lo vamos a llenar No lo vamos a llenar completo Porque Vamos a esperar A que Tenemos que dejarlo Por lo general Un poco más Arriba de su De su De su tierra original Entonces lo vamos a dejar un poco por acá Y después le podemos ir rellenando Si le hace falta tierra Debemos compactar un poco Pero no mucho Para que no queden Sofocándose las raíces Entonces le echamos otro poquito Esto es para que Se vaya manteniendo Un poco Y podamos seguir Y aquí puede poner Tener más nutrientes La planta Entonces Hacemos esto Y a esto Pues lo que vamos a hacer es Le ponemos agua Hay que ponerle suficiente agua Para que se Hidrate toda la tierra Entonces esperemos que El trasplante No nos afecte Las Lo que es la La producción de tomate Que lleva ya en este momento Que como podemos ver Pues este lleva Aparte del que ya le quité Lleva esos tres más Más otros más Que van saliendo acá ya Entonces Esperemos que eso no No le vaya a afectar Ahorita regresamos Cuando ya Tengamos todos Los tomates Transplantados Y se los enseño Cómo quedan Bueno pues Acá están Acá están Ya Transplantados De los botecidios Esos negros Que están allá Hacia los otros Más grandes Entonces Acá Lo que hice Pues rellenarlos De tierra Y pues Tienen un espacio Con el tiempo La tierra Se va a compactar Más Porque es No es tierra pura Sino que viene Con Con Mezclada Con Diferentes cosas Orgánicas Para que Logren mantenerse Un tiempo Y le sirva Como para una base De abono No es abono en sí Pero Es una base Y así con el tiempo Va mejorando la tierra Igual esta Ya lo regué Le eché bastante agua Fueron Dos botes De estos Que agarran Como dos galones Y medio Más o menos Uno para cada uno Un poquito menos Y aquí está En este Donde estaba El tomate Que quité Lástima no traje Tijeras Para cortarlo Pero Como les digo Ahí lleva Más Chiquititos Estos Y esos Que pequeñitas Se ven ahí Ahí se ve Ya enfocó Igual este Pues lleva Uno abajo Entonces Esto Como les digo Con el tiempo Se va a compactar Un poco Y les he puesto Esto Para que cuando vaya Creciendo Le voy amarrando Ahí Ahorita no lo he amarrado Pero lo voy a ir haciendo Porque si salen Más tomates Con el peso Se va a agachar La mata Si no tiene Donde soportarse Eso lo haremos En otro Video Y pues Acá está La planta Está bonita No se ve No se ve dañada Y esperemos Que así sigue Bueno Y este A ver Como resulta En unas semanas Les vuelvo a dar Otro video Y aquí tengo El tomate Que acabo de cortar Como les digo No es tan pequeño Ni tan grande Para que se den Cuenta Más o menos Este es el tamaño Pues ya tengo Para una ensalada O para una hamburguesa Bien 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 Bien